Seguimos adelante, en esta segunda mañana estamos con invitados, en este caso tenemos a Gisela Scaglia, precandidata a vicegobernadora junto a Maxi Pujaro y a Lisandro Enrico, senador y también candidato a la reelección en estos comicios que se nos vienen encima. ¿Cómo les va? Buen día, gracias por la visita. Buenos días, muchas gracias. Buen día. Bueno, de recorrida, Gisela, una vez más en la región, en este tránsito permanente por toda la provincia que están realizando. Sí, estando cerca de la gente, sobre todas las cosas, escuchando. Estuvimos a la mañana en una empresa de transporte de la ciudad, vamos a estar reunidos con organizaciones sociales en la ciudad de Venado Tuerto y después vamos a ir para el Hortondo donde vamos a encontrarnos también con diferentes instituciones y sobre todo escuchar, pero también contarles qué vamos a hacer a partir del 10 de diciembre cuando Maxi Pujaro sea gobernador de la provincia de Santa Fe. Bueno, en la región vienen de un acto muy potente, ¿no? Que fue el fin de semana pasado con la presentación de todas las listas. Lisandro, ahí también tu tarea un poco ahí del armado territorial, de convocar candidatos y también muchos presidentes comunales, intendentes que van por la reelección. Sí, la verdad que sí, creo que se vio la fuerza del sur, ¿no? Porque obviamente la línea principal es un candidato gobernador de aquí del sur, acompañado en este caso por Gisela Escablia, que es nuestra candidata a vicegobernadora junto a Maxi Pujaro, que también, no es menor decir que ella es de una localidad del interior de la provincia, de la localidad de Galvez, eso para nosotros es muy importante, la mirada del interior, no solamente que la fórmula sea de Rosario siempre. Y, bueno, mucha presencia de candidatos, intendentes, presidentes comunes de todos los partidos, porque había distintos partidos, apoyando al que puede llegar a ser el primer gobernador de la historia del sur santafesino, lo cual es muy importante para el trato que tenemos que tener en nuestra región, ¿no? Bueno, este dato que aportás es interesante, digo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que las fórmulas generalmente se arman entre Rosario y Santa Fe, digamos, en este caso, más allá que Maxi está radicado en Rosario hace un tiempo, digo, pero claramente es un vecino de nuestra región, en tu caso Gisela también, llegando de una ciudad medianamente chica también, digamos, rompiendo un poco con ese paradigma de que si no sos de Rosario y Santa Fe no se puede dar pelea, ¿no? Yo creo que lo que tuvo Maxi fue atreverse a contarle a los santafesinos que entendemos por esta provincia, ¿no? Nuestra provincia es mucho más que una ciudad. Nuestra provincia es un interior productivo que le pone mucha fuerza, que todos los días se levanta muy temprano a la mañana para sacarla adelante, que tenemos industrias de todo lo que vos quieras. Un sector productivo como el campo, yo vengo del campo, mi papá es un productor agropecuario, yo nací en el campo. Entonces, conozco muy bien la vida de los que todos los días hacen grande a esta provincia, ¿no? Y que apuestan por Santa Fe. Y creo que eso habla también de lo que nosotros queremos hacer en Santa Fe, que es devolverle al interior infraestructura que no tiene, volver a poner en el eje la discusión de un interior que es la fuerza económica de la provincia de Santa Fe, que necesita de rutas, que necesita de energía, que necesita también de salud, sobre todas las cosas, que necesita de una mejor escuela y que también necesita de seguridad, ¿no? Porque no es solo que la seguridad es un problema de las grandes ciudades, sino que esto nos empieza a pasar de norte a sur. Pero básicamente es entender que Santa Fe, el 60% de los santafesinos, vivimos en pueblos chicos y tenemos una lógica de vida totalmente distinta a la de una ciudad, pero muy rica en lo que podemos hacer y en lo que se podría hacer si realmente hubiera un Estado que nos acompañara más y nos diera más presencia y sobre todo más obra pública. ¿Y de quién es la responsabilidad de que teniendo este potencial, la provincia, tenga tantas carencias, no tantas falencias? Bueno, Perotti nos ha abandonado a los santafesinos. Cuando uno mira lo que no se hizo en materia de rutas transversales en la provincia de Santa Fe, de rutas provinciales, o cuando hablas con industriales o empresarios y te cuentan que el principal problema que tienen es la EPE y todo lo que les cuesta hoy la energía o llevar energía a distintos parques industriales o a sus empresas, las trabas que tienen en esa materia o la falta de créditos que muchos te cuentan y que esta provincia no ha podido responder en un momento tan difícil como fue la sequía y que al campo le dieron 400 mil pesos, ¿no? 400 mil pesos son 10 rollos de fardo y por eso quisieron endeudar a un productor y le dijeron que lo estaban ayudando cuando un productor necesita hoy de una ayuda económica seria para volver a plantar trigo, que necesita y está alerta a esto, a qué vamos a hacer en la próxima cosecha y esperando obviamente que llueva. Entonces digo, hay un desconocimiento de Perotti y un abandono de Perotti en materia productiva grande en la provincia de Santa Fe. No han podido estar con la gente, hablar con los industriales, con los productores y muchas veces vos te sentás y les decís, bueno, ¿qué necesitan de la provincia? Nos dicen que nos dejen hacer, que no nos pongan palos en la rueda y que nos acompañen en las cosas que son fundamentales. Si pedimos obra de infraestructura es porque podemos producir más, si les pedimos que nos acompañen a exportar es porque podemos hacer más cosas en la provincia de Santa Fe, si les pedimos que nos ayuden a ir a defender frente al gobierno nacional trabas que muchas veces son impositivas nacionales o restricciones que les pone el gobierno, es porque realmente ellos saben que tienen una llave que es producir mucho más de lo que están haciendo. Hoy el sector productivo, sobre todo acá en Venado Tuerto, estuvimos hace un tiempo atrás con la RETA, reunidos en el parque industrial, y el primer problema que nos decían es no podemos exportar, pero no es que no podemos exportar solamente, sino importar lo que nosotros necesitamos como materia prima para producir. Y eso no puede pasar en la Argentina, porque vos conocés bien cómo funciona hoy una industria en Venado Tuerto, ¿no? Y una industria en Venado Tuerto le pone un montón de valor agregado y a veces necesita un insumo y tiene que parar una planta por un insumo. ¿Ahora eso depende de la provincia o ya es una mirada nacional? Es una mirada nacional, pero con un gobernador que no tiene la valentía de ir a pelearse y a defender a los productores y a los industriales de Santa Fe. No tiene la capacidad de ir a decir esto lo necesito. No hay un funcionario del gobierno provincial que se vaya a meter en el ministerio de la producción o de a quien le corresponda a nivel nacional para decir destrabame estas cinco cosas. Lo hacen los empresarios solitos. Hay mucha soledad en la provincia de Santa Fe. Muchas abandonaron a los santafesinos en todos los sectores. Muchas de las cuestiones que plantea Gisela vuelven a venir sosteniendo en particular en el sur de Santa Fe, ¿no, Lisandro? Sí, sí, el sur de Santa Fe es un ejemplo muy notorio de lo que dice Gisela, ¿no? Siempre ponemos este ejemplo claro de la realidad con papeles y con datos. Según el Censo 2022, seguimos siendo, General López, nuestro departamento, el tercer departamento más grande de la provincia. Después de Rosario y Santa Fe y la capital, perdón, General López, el tercer departamento más grande con 245.000 habitantes. Sin embargo, en la escala de inversión pública, de obra pública de la provincia, estamos en el lugar décimo tercero. Entonces, claramente, estos son números oficiales, la cuenta de inversión pública del presupuesto de la provincia de Santa Fe. Por eso la falta de obra, por eso las rutas. Y después lo que estamos viendo también con preocupación es la burocracia para todo, para que cobren los enfermeros los reemplazos, y por eso los reclamos que hay en el hospital, los pediatras también, la demora que tienen. Los certificados de emergencia, el otro día hablaba con un productor de La Chispa, en enero presentó su certificado de emergencia y todavía no salió. O sea, la burocracia para pagar el contrato alquiler de la oficina del comando agroeléctrico de Rufino, eso es un desafío que tiene que tener el próximo gobierno. Pero para eso es que tenemos la cabeza puesta y los pies en el interior, porque eso quizá no se percibe. Y apostamos fuertemente, por eso siempre decimos, no importa si sos de ningún partido político, si sos de cualquier partido, a quién vas a votar, es la oportunidad de tener a un gobernador de la provincia de acá, del sur. Eso es muy importante para nosotros. Yo creo que acá tenemos que votar pensando también en la oportunidad de historia que tiene nuestro sur santafesino, que para muchos gobernadores terminaba en Rosario, el sur. Y esta parte, que es la que, como dice Gisela, aporta tanto, se ve corrida, desplazada y falta de obra. Así que ese es el esquema nuestro. ¿Ya tenés listo ahí el listado de obras fundamentales para reclamar, para gestionar? Hablamos mucho, hablamos mucho con Maxi, con Gisela, sobre esto. Y sí, por supuesto. Y queremos ser prudentes, porque también queremos trabajar sobre cosas que se puedan concretar. Porque también aparece un montón de políticos prometiendo un montón de cosas que son irrealizables y uno eso lo percibe. Pero obviamente que hay un listado de prioridades en obra pública que en el sur tiene que estar en la agenda del gobierno ya a partir del 10 de septiembre. Cuando Maxi Pujaro sepa que es el gobernador, ya trabajar para no pasar lo que hizo Perotti, que tuvo seis meses antes de asumir, anunció el gabinete el día anterior, llegó al gobierno, cerró para ahorrar luz en enero y aire acondicionado, cerró la administración pública, arrancó en febrero y a los 20 días llegó la pandemia. Conclusión, tiempo político perdido y muy importante para la gente. Nosotros tenemos que entrar el 11 de diciembre sabiendo bien qué tenemos que activar, qué leyes enviar a la legislatura, qué normativa modificar, qué obra poner en marcha, qué obra agilizar, etc. ¿Cuál fue el tema con el sur provincial? Esto que vos marcás de los números, ¿por qué pensás que estuvo tan relegado en la inversión? Porque Omar Perotti es un gobernador que es de Rafaela. Y si vos analizás la inversión pública provincial, está concentrada en caminos de ruta que van o salen de Rafaela. Básicamente, la única ciudad que está conectada por autopista a todo el país, a Córdoba, a Santa Fe, a Rosario, a Buenos Aires. Y acá en Venado Tuerto, que es tan potencial como Rafaela, no logramos que reparen los pozos. A la ruta 33 de Venado hasta Rufino hace 760 días que no le ponen un peso. Juan, un peso para tapar un pozo, nada. Entonces digo, es la mirada de una persona hacia Rafaela. Y después, bueno, acá está Leo Charela, acá está Tito Gisi, Leo Maximino, no son del justicialismo. También gobiernan mucho con un criterio de disciplina al que es justicialista le dan, al que no gobierna el justicialismo no recibe obras. Eso es una crónica del kirchnerismo, ¿no? Este es un kirchnerismo de cuello blanco, como se dice, que es el de Perotti. Ahora, Gisela, el direccionamiento de fondos a gobiernos amigos no es un mal en el que caen todos los gobiernos en algún momento, digamos, no es un riesgo en algún momento favorecer o entender que aquel que acompañó merece algún privilegio. Es que no fue así en la provincia de Santa Fe. Lifshitz tuvo otra capacidad de hacer obra pública en la provincia, ¿no? Y no le importó el color político del intendente. Y yo creo que eso es lo que hay que volver a replantear en la provincia. Porque básicamente de lo que se trata es que la gente que vive, los que vivimos, no importa a quién votamos, vivimos y necesitamos la obra y la vamos a usar igual, seamos peronistas, radicales, del pro, digamos, la obra es para la gente. Entonces, castigar a alguien por el intendente que eligió, por el signo político que tiene, sin mirar lo que hace la gestión de ese intendente. Porque pongamos el caso de Chiarela, acá Leo tiene una gestión excelente en la ciudad. Entonces, es un despropósito y es una vergüenza que el gobernador lo castigue. Porque lo está castigando a él, pero en el fondo está castigando a todos los benadenses. Está castigando a una población que necesita de más seguridad, que necesita de mejor infraestructura, a industrias que no te tiene que importar que votan. Porque si no, digamos, qué vamos a gobernar para que los que nos votan, digamos, es algo que se tiene que terminar. Es cierto que es la vieja práctica kirchnerista, es la práctica de al amigo todo, al adversario, enemigo, nada. Pero es una lógica que los argentinos, creo que en una gran mayoría, pedimos a gritos que se terminen. Santa Fe es una provincia muy castigada, pero cuando más la recorres, más te encontrás con gente que te dice necesitamos un gobernador con carácter, con carácter para ir a pelearse con quien se tenga que ir a pelear y para defendernos a nosotros, los santafesinos, frente a los abusos muchas veces de los gobiernos nacionales, históricos en la Argentina, que no nos devuelven la coparticipación que nosotros mandamos. O sea, nosotros mandamos de coparticipación sumas exorbitantes que no vuelven en las obras que necesitamos. Y te agrego algo más, Santa Fe en términos nacionales es de las provincias que más exporta. Sin embargo, de eso no nos vuelve nada. Entonces, cuando escuchamos en la tele lo que necesita la Argentina es crecer, lo que necesita la Argentina es aumentar el Producto Bruto Interno, nosotros desde Santa Fe le contestamos, nosotros los santafesinos lo podemos hacer. Pero no nos pongan palos en la rueda. Ayúdennos a hacerlo, porque nosotros en Santa Fe podemos duplicar el PBI de la provincia. Nosotros lo podemos hacer. Los industriales están con capacidad para hacerlo. ¿Qué necesitan? Necesitan un gobernador con carácter, con valentía, sobre todas las cosas que miremos tres puntos centrales de la provincia. La seguridad es un reclamo constante que tenemos. La educación y la escuela como un punto importantísimo para cualquier papá, mamá, respecto a lo que hoy la escuela está enseñando, pero también con un empresario o un sector productivo que te dice, a veces no tengo mano de obra calificada para lo que tengo que hacer. Y con infraestructura sobre todas las cosas que creo que es central en una zona de la provincia de Santa Fe que es muy rica, pero que recibe muy poco frente a lo que aporta. Vos venís del PRO, pertenecés al PRO. Hay otra parte del partido que está acompañando a la lista de Carolina Lozada, en particular Federico Angelín, que es el presidente del partido a nivel nacional. Digo, ¿no hablan entre ustedes, dentro del PRO, del tono que ha tomado la campaña? Sobre todo del otro sector, digamos, de las acusaciones y demás. Bueno, es que venimos también de distintas miradas respecto a cómo hay que plantear lo que viene en la Argentina. La Argentina que viene necesita de diálogo. La Argentina que viene no es la de las piedras que estamos viendo hoy en Jujuy. La Argentina que queremos nosotros es una Argentina que corte con la violencia que hoy tenemos. Y no se trata de prender fuego al país. Se trata de ver cómo pacificamos un momento muy difícil que tenemos los argentinos. El tono de la campaña en la provincia de Santa Fe habla de quien lo dice, no de nosotros. Nosotros nos sentamos en cada lugar que vamos a contar propuestas. Pero claro, cuando no vivís en Santa Fe, cuando no conocés Santa Fe, lo único que podés decir son mentiras. Digamos, buscando que eso, de eso algo quede. Ahora siempre respondo con lo mismo. Carolina no estaba en Santa Fe cuando Maxi era ministro de seguridad. Pero vos, yo, Lisandro, hemos visto en la provincia de Santa Fe que cuando Maxi fue ministro los índices bajaron. Y todos empezamos a sentir que la seguridad estaba mejor. Todos fuimos protagonistas de cuando los canteros, los monos, los caminos se metieron presos. Y están en la cárcel hoy gracias a la valentía de Puyaro. Cuando Venado Tuerto tenía 16 móviles, ustedes lo supieron y lo vieron. Hoy Venado Tuerto tiene 7. Entonces, la verdad que la acusación que hoy le hace a Maxi es una acusación sin sentido. Que la gente no entra y no cala porque la gente sabe que es mentira. Porque la gente vivió otra historia con Maxi. Porque la gente sabe que cuando Maxi fue ministro tuvo valentía, tuvo coraje. Lisandro es un hombre de coraje. Venimos de caminar la calle y se le acercó una persona a Lisandro a decirle, te admiro por el coraje que tenés en denunciar todo lo que estás denunciando. Ahora, necesitamos más gente así, comprometida. No se hace desde la selfie ni desde la tele de Buenos Aires. Yo le pido a la senadora, frente a cualquier prueba vaya a la justicia. Tenga la valentía que tiene este senador de ir a la justicia. de enfrentarse a la justicia y de ganar las causas que hay que ganar. Pero claro, lo hacen desde el videíto selfie, lo hacen desde la pantalla. Pero la verdad, no tienen ninguna prueba de lo que están diciendo y toma un tono la campaña que no ayuda a nadie, lo ayuda a Perotti en algún punto, que es con el que no podés discutir porque se esconde. Entonces dice, bueno, que se peleen entre ellos y él sigue buscando tapar el desastre que ha hecho en el gobierno de la provincia de Santa Fe. Gisela, Lisandro, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a toda la casa de AVERTB, a vos, Juan Miguel, por estar siempre acompañándonos y bueno, como mensaje final, agradecer mucho que Gisela Escagle, que va a ser seguramente nuestra visión, ahora esté en Menudo Toro, esté en el sur, conozca nuestro sur productivo, nuestras necesidades y bueno, la apuesta a seguir trabajando fuertemente por el sur, junto a Maxi Pujaro y a Leo Echarela también y a Santi Merdi, que es todo el equipo y José Corral, nuestro candidato de diputado provincial. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya venimos.